Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge, estamos con el Pablotas Y tenemos nuevo modo de juego, bueno, nuevo modo de juego entre comillas, porque es el antiguo Tenemos Golden Gun 2.0, que han cambiado literalmente casi nada, han quitado un par de personajes Han quitado ciertos personajes o ciertas trampas como Scud o etc, etc del juego Pero todo lo demás está exactamente igual Empezamos, por cierto, son diferentes mapas, Pablo, ¿podrías decirme cuáles son? Porque creo que eran... Y Frontera, creo que era también Sí, son 3-4, no exactamente, pero bueno, vamos a ver qué tal, aunque te digo una cosa Es que es la misma skin, es todo igual, o sea, es como, oye, que no nos ha dado tiempo a hacer esto Metamos el modo de juego y ya tenemos Le ponemos, eso sí, espera, espera, una idea En vez de llamarse Golden Gun, lo llamaremos Golden Gun 2.0, ¿qué hemos cambiado? Nada, hemos quitado dos personajes y ya está Y hemos puesto un poco más, ¿sabes? No sé, tío, un poco extraño, dos, tres mapas diferentes Así es uno en Oregon, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Venga, tome, bueno, por lo menos nos quitan el droneo, está bien, que capaces eran Sí, yo lo que te he dicho, tío, teniendo eventos como tienen, como lo que se han filtrado ya y me saquen esto, tío Tío, ¿te acuerdas de la filtración esta por equipos, tío? Sí, el de Halloween, este, de los dibujos, eso Sí, los mapas, este, ¿cómo se llaman? Sí, sí, sí No sé, tío, son dos eventos que yo me he pensado que iban a venir esta temporada Madre mía, pero que trae harde o de la gente, ¿qué es esto? Madre mía La gente, sí, sí, no, la gente no ha cambiado, la gente no, un puto modo de juego Está aquí dos horas afuera Ah, esa es otra, que han dejado ahora que si los C4 y no sé qué Pues no me acuerdo, la verdad De hecho, si tiene verdad Si yo fuera el tema del, madre mía Si yo fuera el tema del modo de juego, yo lo que haría sería literalmente quitar todo, o sea, solo la pistola Es que ni cuerpo a cuerpo ¿Qué sentido tiene? Que puedes poner todas las trampas y todas las mierdas, ¿sabes? O sea, yo sé lo que te hubiese comprado que hubiesen hecho Tipo poner un arma como la de Serigel, ¿no? Que mate un tiro y ya está Sí Pero es que literalmente no han quitado hasta, no han quitado ni la de Serigel, bro Que lo han copiado No, es la misma, o sea No ha puesto ni una aquí nueva Mira que a mí me gusta mucho comprar este tipo de cosas Yo que sé si las cosas nuevas que son exclusivas de eventos de juego y tal Es que es la misma Está leyendo así las notas de todo esto, ¿vale? Y en plan, pues, pues sí, es lo mismo siempre, ¿no? Y que sí, es así No lo sé, la verdad Ya podría haberse currado algo más Que tampoco, tío, no sé, tampoco creo que hubieran No sé, necesitan mucho, ¿sabes? No sé, es que no entiendo, o sea No sé Literalmente yo es lo que te he dicho Y... No sé qué es lo que te digo O sea, no entiendo por qué en un puto modo de juego meten C4, tío Sí, tú metes No tiene mucho sentido, de verdad El mapa han metido este, que para nada es pequeño, ¿sabes? O sea... Otro C4, tío, mira, otro C4 ¡Wow, qué pesadilla! ¡Madre mía! Están campeando pistoles estos ratos, tío Pero esto, ¿qué ves? Esto es muy ridículo, tío Ah, bueno, que va a destruir ¡Wow! Otro C4, pero van todos con C4 ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Wow! ¡Todos! ¿Qué es esto? O sea... Es que no lo sé Pero a mí me parecen a una cerdada Utilizar tantas flashe, granadas Tío, a puta pistola Esto es como lo este, ¿sabes? Que a mí me parecen más ridículos No, no Que a mí me parecen más ridículos Los modos de juego, tío A mí cuando me lo has dicho Tipo, joder Otra vez del mismo modo No sé Cambia el arma O cambia cualquier cosa Algo, pero Me cambien solo los mapas, ¿sabes? Por ejemplo Me parece estúpido Estoy viendo cositas, a ver Mira, el Vigil, por ejemplo No tiene C4 No, pero no Son Son los normales, tú Que han elegido ellos Porque les ha dado la gana, vaya Ah, vale, vale, vale Mira, me parece muy riego, la verdad A ver, top personajes Con C4 Sí, sí Parece ridículo, tío No, es que, a ver Es que realmente Es que no hay mucho que enseñar La gente que No, no La gente que ya jugó El Golden Gun en ese momento Pues habrá visto este, la verdad Claro, es esta No es nada, no Es que literalmente no ha cambiado nada ¿Sabes? Sí Un poco es, la verdad Fíjate que siempre Madre mía Madre mía O sea, también es cierto que esto no es culpa de Sí, sí que es culpa de los putos que han creado el juego, tío Claro, también, joder Los de Ubi ¿Por qué ponen estos personajes en un puto modo de juego, tío? ¿Quién es de Herodisas? ¿No, por favor? La cual Convierte en un modo de juego de risas En literalmente Traigardear a saco paco No sé, mira Yo Si hiciera un modo de juego O sea, si quisiera hacer este modo de juego Perfecto, sería Solo Desert Eagle Ni cuerpo a cuerpo Ni nada, ¿vale? O sea, nada de cuerpo a cuerpo Nada, así Ni cuchillo ni nada Bueno, cuchillo igual sí ¿Vale? Para el tema de barricadas y tal Y sería con Nah, ahí me cambié Sería Buena esa Sería Solo Desert Eagle Ni habilidades Ni reforzar Ni realmente nada O sea, a disparar Y Ni cuchillo, no Yo qué sé Es que el cuchillo sí Para el tema de las barricadas Que pero eso lo he pensado, tío Si no lo puedes entrar Bueno También es cierto que, mira Haría un mapa Pequeño Claro Tal cual, sí, sí, sí Haría un mapa pequeño Que no hace falta ni que le metas textura Como si fuera Un esto de Dumi En plan como de entrenamiento ¿Te acuerdas del COD 4? Digamos la primera misión que tienes que hacer Así con tableros Que son en tableros de madera Que son así contra enemigos Bueno, son Sí, sí, sí Sí, vamos Pues eso Que fuera un mapa Hecho de talones Que tampoco creo que tardes mucho en hacer eso ¿Sabes? Vamos, creo La verdad Ah, un mapa Un mapa como el que me tiró Este para las esquinas estas de invitación Un mapa así pequeño Sí Incluso, mira Que hubieran utilizado ese Y hubieran quitado todas las barricadas Pero sin nada O sea, sin habilidades Sin... Es que si no es... Es que... ¿Qué sentido tiene que utilizar malquiria? Bro, es que... No sé No tiene nada de sentido O sea, no... Pero ninguno No, no No tiene ningún sentido La verdad No, no, ninguno O sea, el tema de habilidades ¿Para qué? Es que no tiene sentido Es verdad No hay drones No hay drones No hay nada Joder No entiendo Es que... No hay una que está pegando Ooooo O que lo tengo en la ventana No, esa de ahí no se mueve Se ha pirado Ahora te digo Líen a tope No se cae a tope ¡Ostia! Dale, dale Toma, uno menos El culete Toma, otro menos No este No te sentí ninguno ¿Ha muerto el nuestro o el suyo? Droneando y todo Hombre, que se ha droné No, no hay droné Hombre, que se ha droné Hombre, que se ha droné Hombre, que se ha droné Intenta Intenta Ah, vale ya No, no hay droné No, no hay droné No hay droné ¡Uh! ¡Ay! ¡Vamos, Fijil! ¡Vamos! Pero, pero, con lo chulo que es literalmente esto O sea, pipiarse Uno para uno ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¿Me vas a poner mierdas de esa? ¿Un lío? Porque la gente dirá No, Caramelos Que nos ha tocado un equipo O sea, una gente muy tryhard Que se ve vídeos del Cuckoo Nuts Bra En plan Ya, tío, pero ¿Sabes a qué me refiero? Si tú no metes esa opción Para que la gente lo pueda usar ¿Sabes? Claro Yo lo que te digo Podría hacer mil cosas Para que este evento Fuese mucho mejor, ¿sabes? Tipo Lo que tú has dicho Un mapa más pequeño Claro, tío Un mapa pequeño Que no puedas ni reforzar Que solamente sea para matarte, bro Como esto Pipiados y rápido Pum, pam Y además Un mapa pequeño O sea, este mapa es grandísimo ¿Sabes? Este mapa no tiene sentido Y frontera igual Creo que es lo otro que hay Frontera No sé No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ah, y que se pueden esconder Es que No sé, tío Es que Oregón, por ejemplo También es un mapa Que me parece mal Porque es que te puedes esconder En esquilas Te puedes O sea, sin embargo Un mapa pequeño, bro Es como que No sé Por ejemplo, el tema del tiempo Yo hubiera puesto literalmente Minuto y medio Pablo O sea, ¿te acuerdas cuando nos Hacíamos los uno para uno En el mapa este de casa Todos chiquitillos? Pues literalmente Poníamos un minuto de tiempo Para ir a tope Literalmente a A puro aim, ¿sabes? A puro disparar No sé, tío No tiene ningún sentido Vaya Son pesados, ¿eh? No sé, gente La verdad es que Aquí muy decepcionado Ya sabéis que siempre Digo lo mismo Bueno, siempre digo lo mismo En ese sentido Ni me pago Ubisoft Ni odio Ubisoft Simplemente digo Lo que veo Y esto ahora mismo Me parece una castaña Otra, venga Tal cual, es así Ni me pagan Ni me dejan de pagar Si veo que es una cosa Es una mierda Pues es una mierda Yo te he embarazado El cremalo Dirán caramelos Que con el tema del COVID No sé qué El tema del tal Pero que tiene eventos hechos Es que si preguntan eso Es que literalmente Tiene eventos Que se iban filtrando Meses atrás Sí, sí Y que ya no es eso, tío Sí, vale Sí, estáis con el tema De como todo el mundo La pandemia Pero siguen saliendo juegazos Y no le ves ningún problema ¿Sabes? Sí Porque vamos Están saliendo juegazos Y van a salir juegazos Que es lo peor, ¿sabes? Tío, qué pesadilla, tío Venga Por supuesto Un buen like se agradece Una buena suscripción Más de lo mismo Y Tres hearts En los comentarios Sigue allí disparando El tío Pesad El pavo va a ir por acuario Más seguro Pero va a ir a la salida ¿Sabes? Mira, voy a hacer boquetes aquí Está aquí, está aquí Ay, va Está en la esquina, Pablo No, no, no Lo mata Es muy buenísimo Adelante se ha metido la esquina Ay Lo quería ver Mata cuchillo Estaba todo agachado Como un pato, tío Mi gente Lo he dicho Ya sabéis que suelo jugar Siempre En directo Los modos de juego Pero esto es un coñazo La verdad O sea, no me he engañado El videito se queda A ver cuántos puntos dan aquí A ver si dan algo, ¿no? Yo creo que Nada, siempre Un coñazo No tendré más a jugar Lo siento mucho Creo que está del 1 al 5 de octubre Más y nada Espero que lo disfrutéis muchísimo Y ya sabéis, comentad Tres hearts en los comentarios ¡Suscríbete!